... Hace 10 o 15 años, Vosio hizo un remate en la cuenca del Salado y el 70% de los tenedos eran careta. Eso se abandonó un poco porque el criador quiere tener animales de un solo pelo, un poco porque quiere presionar más sobre la misma raza y le resulta más fácil, pero con un mínimo de manejo, no diría complicación, con un mínimo de manejo puede recurrir a un instrumento que le da una cantidad enorme de kilos adicionales. Y otro tema, a mí me gusta mucho la vaca careta por experiencia personal después de tantos años. Y en los últimos años hemos hecho, desde Informe Ganadero, una especie de colección de testimonios de vacas careta que están todavía en servicio y tiran una cría con edades increíbles que hay que certificar la señal y ver... Y siempre me acuerdo que en una división de campos de la familia, la división se les dio a unos primos unas vacas careta, cayó así, y bueno, era el corte, cayeron vacas careta, y muchos años después fuimos a ese campo y le dijimos, bueno, pero ustedes no eran amigos de cruzar con Hereford, ¿por qué hay vacas careta acá si ya hace 10 años que nosotros vivimos los campos? Estas son todavía vacas careta que por la edad que nosotros tenemos, yo creo que tienen 12, 13, 14 años, y mientras sigan dando un ternero, más otro tema que es lo mantenida, que es la vaca careta y la vaquillona careta, que hace una diferencia cuando vos la vendés como conserva, una conserva muy fundida, muy terminada, y un animal que todavía está carnudo. Entonces, soy un sostenedor de la cruza con Hereford, y siempre desafío a alguien que haga 50 y pico de años que está en el tema. Nos hablaste de rentabilidad, nos hablaste de buen negocio, ¿por qué? Mirá, es muy sencillo, porque primero, habitualmente, los productores de terneros, los creadores, primero vamos a hacer una distinción, yo quiero aclararlo. Acá lo que nos cuesta en el ganadero es reconocer que las cabañas son el semillero, son esas famosas semilleras al que acude el agricultor a buscar la nueva semilla híbrida, y nadie lo discute. Y lo que no se encuadra dentro de los parámetros productivos desde el punto de vista económico, es el creador de Hacienda General, que no lo parece haber descubierto, pero siempre vive quejándose que no hay rentabilidad. Si hacemos un cruzamiento comparado con la raza pura, la forma de medirlo es cuántos kilos tenemos de destete por vaca entorada, es decir, siempre se dice, saco el 90% de preñes, el 80%, saco tal índice de destete, sí, pero sobre las que parieron, saco tal peso al destete, sobre las que parieron, no, no es así. Hay que sacar total de kilos al destete sobre 100 vacas entoradas. Y cuando estudiamos los cruzamientos, ¿qué nos dicen un cruzamiento de dos razas? Cuando se estabiliza 15% más, o sea, 15 kilos por vaca, en 100 vacas son 1.500 kilos. Entonces, tenemos, y si ponemos una tercera raza, son 19 kilos. Las sintéticas, todas las conocemos, fíjate tú, que cómo la gente de zonas marginales, que uno pensaría que están alejados de la canadería, cómo entendieron que el poner una raza con resistencia a factores ambientales, parásitos, garrapatas, etc., etc., produce ese fantástico, Brangus, Brafford, etc., etc., que tanto produce en el NEA y en el NOA. Pero la base en el NEA fue el famoso crisscross que hacían los encorrientes entre Hereford y Brahman. Entonces, tenemos más kilos. Otra cosa que nos preguntan, ¿qué necesita la Argentina? Y bueno, que el novillo pase de 3.40 a 4.00, de 3.60 a 4.00, necesitamos 40 kilos. O que el novillo, el que hace exportación, pase de 4.69 a 5.00, son 21 kilos. Ahora, hay una muy linda comunicación del Rojan, de Julio, del señor Milano, que dice que si pasáramos la producción argentina de 3.60 a 4.00 en novillito y de 4.61 a 5.00 en novillo, por mes, eso evidentemente pospone ingresos porque hay que alimentarlos. Ahora, pospone ingresos por 15 millones de dólares, pero mensualmente produciría más de 13 millones de toneladas de carne, que son 66 millones de dólares. Y la gran respuesta, ¿qué son? Yo la ejemplifico como un choque de sangres entre líneas distintas, porque hay cruzamientos que se pueden hacer dentro de una misma raza, de líneas genéticas distintas que producen un cierto vigor híbrido, una exaltación de las características productivas, sobre todo aquellas de baja heredabilidad. O sea, son las que están asociadas con las primeras etapas de vida del animal, fertilidad, longevidad, etcétera, etcétera. Ahora, primer punto, es decir, capacitar e informar. También hay cruzamientos entre razas, que es lo que más nos interesa, por supuesto, y hay cruzamientos entre especies, pero de esas no nos referimos. Lo que hacemos sin capié es los cruzamientos entre razas distintas. ¿Qué producen? También el famoso vigor híbrido. Para explicarse rápidamente el tema del vigor híbrido, tenemos que ver el ejemplo de agricultura. Hoy, por ejemplo, en el caso de la producción de maíz, que ha tenido crecimientos explosivos en los rendimientos por hectárea, y obviamente en producción a nivel nacional, hoy no se concibe utilizar semilla que no sea semilla híbrida. Entonces, ¿por qué nos preguntan? Porque nos preguntamos que en bovinos, ¿por qué no se utilizan también los híbridos como una posibilidad de pegar un salto importante en la productividad? Nos decías, Ignacio, de las ventajas, de las virtudes diferenciadoras del careta, de la vaca careta, en este caso, de la hembra. Claro, el productor lo mide en resultados, finalmente a través del bolsillo, ¿no? Sí, lamentablemente, si hubiera más balanzas los cruzamientos con otras razas, pero especialmente con Hereford, yo creo que es la más sencilla, la más accesible, más fácil de conseguir los toros, más fácil de guardar una hembra. Otro tema es el tema de la calidad de carne, que está absolutamente probado la calidad de carne asimilable a sus dos razas cruzantes. Cuando vos ves la fama de la carne argentina, es el Angus, es el Hereford, y es la cantidad enorme de caretas que pasan por el frigorífico, y que, bueno, tienen un rendimiento en gancho y un rendimiento en despostada absolutamente estupendo. O sea que yo creo que esto va a volver, cuando uno va a Estados Unidos si ve esa diferenciación clásica, que el criador, si es de raza pura, es cabaña, en general, y si es comercial, no se va a privar de las virtudes, de las ventajas comerciales del cruzamiento. Nosotros acá tenemos una... son dos razas, además, que están muy adaptadas al medio, o sea que no son razas exóticas, no tienen ningún castigo comercial, como puede ser con otras razas, no dan animales extremos, dan todos animales... Y te vuelvo a repetir, esa ventaja económica, que uno lo obtiene casi gratis por cruzar con otra raza, y que, bueno, en Argentina, lamentablemente, tendría que estar mucho más difundida.